No me dejo opción. Ah, le tenía que traer una fruta a este sujeto, ¿no? A ver. Sí, le tenía que traer una fruta, amigos. F. Vamos a tirar random. Una resurrección. ¿Me sirve esta? ¿Para darle a Trevor? Amigos, la fruta tiene que ser de un millón o más. ¿A dónde saco una fruta de un millón ahora con este ridículo? Bandita, llegó Emiliano al rescate para darnos una fruta. Ahí está tirando random. Nos va a dar una fruta. Dependiendo de la fruta que le salga, la voy a poder tradear con blesses de Enrique. Espero que sea una fruta más o menos de medio millón. A ver qué le salió. Uy, hostia, mara. ¿Qué pasó? No me digas que le salió algo increíble. No me la contés. ¿Ojo? Salí. Salí la dog, amigo. Bueno, guachos. Trevor se va a llevar la dog. Momento durísimo. Le vamos a dar la dog a Trevor. O sea, esto es terrible, gente. Le acabo de dar la dog a Trevor, amigos. Le di la dog a Trevor.